Noticiero Ciudadano Noticiero Ciudadano Noticiero Ciudadano Noticiero Ciudadano Noticiero Ciudadano para fomentar adecuadamente nuestras exportaciones. Lo que asumimos en el ministerio fue impulsar con mucha más decisión y dinamismo los acuerdos. ¿Cuáles acuerdos? Obviamente el de la Unión Europea. El de la Unión Europea es fundamental porque agrupa multipartes. El jueves 15 de septiembre Glass mantendrá una reunión en Ginebra con Juan Falconi, representante del Ecuador ante la Organización Mundial del Comercio. El vicepresidente de la República culminará su agenda en Bélgica con un encuentro con la Comisaria de Comercio para posteriormente retornar a Quito. Caterina Morejón, Noticiero Ciudadano. Italia suma su apoyo a Ecuador para la firma del Acuerdo Comercial Multipartes con la Unión Europea, el cual permitirá el intercambio mercantil con ventajas para los productos nacionales. El presidente de Italia, Sergio Materela, apoya a Ecuador para la firma del Acuerdo Comercial Multipartes con la Unión Europea hasta finales de este año. El vicepresidente, Jorge Glass, y el ministro de Comercio Exterior, Juan Carlos Casinelli, buscan que el Consejo define el tratamiento y aprobación del acuerdo para el 20 de este mes en el Consejo de Asuntos Generales. Casinelli ya se ha reunido previamente con sus homólogos de Lituania, Dinamarca, Suecia, Finlandia y Polonia. Además, los acercamientos con la Unión Europea hasta el momento han sido favorables. Vemos que hay muchas oportunidades, muchas oportunidades. Hoy mismo hemos coincidido con un tema del chocolate ecuatoriano que es muy bien recibido aquí, nuestro cacao aquí en Bélgica. Pero además creemos que hay muchas, muchas cosas que podemos hacer juntos. Y obviamente prepararemos misiones comerciales para poder enlazar aún más la relación entre nuestros países. Eso es lo primero y fundamental. Lo segundo, recibir el apoyo, como hemos recibido de otros países, de una nación tan importante como Bélgica para el tema de nuestra ratificación del acuerdo multipartes con la Unión Europea. Sabemos que Bélgica es protagonista, igual que los otros países dentro del Consejo. Y obviamente hemos recibido también aquí la ratificación de un apoyo para sacar este tema en este año lo más pronto posible. Para acelerar este acuerdo, el gobierno ecuatoriano solucionó siete de los doce temas que inquietaban a la Unión Europea, entre ellos la unificación de los procedimientos de importación y exportación respecto a medidas sanitarias y fitosanitarias, el problema de acceso del jamón de Parma a Ecuador y la compatibilidad del Código Ingenios. Carolina Díaz, Noticiero Ciudadano. Los ministros del sector económico y productivo se reunieron con empresarios en Guayaquil, en donde explicaron las facilidades que ofrece el país a la industria nacional y para la inversión extranjera, por supuesto. ¿Y por qué es tremendamente importante? Primero, por el acceso al crédito, obviamente. Ya hay grandes empresas aquí, como Adelca, como el propio Grupo Arca, etc., entre otros que han ya tenido oportunidad de acceder a esos créditos. Bueno, la política industrial prevé al 2025 13 mil millones de inversión, generación de 250 mil nuevos empleos, pero ya en este momento acumulado, como hemos dicho, superamos los 8 mil, 9 mil millones. Obviamente, el Ecuador en este momento está en una situación mucho mejor, está empezando a recuperarse. Hemos presentado cifras de crecimiento de importaciones que muestran que los ingresos se están recuperando, depósitos, crédito. En general, la recaudación tributaria, que también cada vez, poco a poco, se está empezando a recuperar. Son buenas noticias para todos. En este momento, presentando justamente la política industrial dada a la nueva plataforma productiva, la plataforma de competitividad sistémica. ¿A qué nos referimos? Bueno, reconocer todo lo que hemos avanzado, todos los elementos que antes no nos permitía plantearnos una política industrial contundente que hoy en día existen, como por ejemplo, las hidroeléctricas, por ejemplo, las carreteras, los puertos, la reducción de tramitología, la capacitación en talento humano. Son condiciones completamente diferentes que nos permiten justamente plantearnos una política industrial contundente, que no solo nos ve hacia adentro, sino con una orientación exportadora, porque tenemos mucho que ofrecerle al mundo. Eso es algo bastante interesante. El presidente de la República, Rafael Correa, envió un mensaje a los ecuatorianos en su cuenta de Twitter. Feliz semana para todos, dice. Ayer se recordaron los 15 años del atentado a las Torres Gemelas y 43 años del golpe de estado de Pinochet y muerte de Salvador Allende. Nuestro abrazo solidario a las familias de las víctimas del terrorismo y la dictadura. Ni las encuestas de oposición pueden ocultar la realidad. Su plan es ganarnos la Asamblea para hacer lo que la partidocracia hizo en Brasil. Es el nuevo plan Cóndor, ya que no pueden derrotarnos en las urnas a trabajar como si no tuviéramos un solo voto. Vamos a otra victoria con y por nuestro pueblo. Hay convicción, hay legado, hay revolución. El cambio continuo. Prohibido olvidar. Se los dijimos, el FMI ajustó su estimación de crecimiento para Ecuador de menos 4.5 a menos 2.3%, es decir, un pequeño error de casi 100%. Y esto a pesar del terremoto del 16 de abril, con lo cual su tasa negativa debió incrementarse. Ahora hacen proyecciones hasta el 2021, es decir, pasaron de economistas a astrólogos. Pero si de abril a acá tienen tantos errores, imagínense en cinco años. La pregunta, ¿quién paga tanta irresponsabilidad? Y algunos todavía sueñan con el FMI. Dicen que ya no es tan salvaje. Y se despidió con un abrazo. Continuando con la información. Javier Burbano, consejero de Participación Ciudadana y Control Social, presentará la denuncia penal en la Fiscalía en contra de tres personas investigadas por delito de trata de personas, aspecto que presuntamente involucraría al fútbol nacional. Javier Burbano, consejero de Participación Ciudadana y Control Social, hizo pública la denuncia de un supuesto caso de trata de personas en el fútbol ecuatoriano. La denuncia surge a raíz de las investigaciones que se dieron el año anterior, cuando varios jugadores que formaron parte del elenco nacional sub-17 de fútbol fueron separados del equipo por supuestos casos de adulteración de identidades. Es decir, que estos chicos habrían sido captados y trasladados hasta el registro civil de los cantones Río Verde y San Lorenzo, respectivamente, dentro de la provincia de Esmeraldas, para posteriormente trasladarlos a las ciudades de Guayaquil y Quito con fines de explotación económica. Esto es, para que ejercen actividades como futbolistas, imponiéndoles como condición de trabajo, aprovechándose de su situación de pobreza, que lo hagan bajo una identidad falsa o inexistente que implicaba reducción de sus edades de entre 3 y 4 años. Burbano agregó que esta investigación tiene como antecedente la integración de una veeduría ciudadana en octubre de 2015, la cual tenía como objetivo vigilar la gestión de procedimientos empleados por la Federación Ecuatoriana de Fútbol y el registro civil. Hay dirigentes y hay funcionarios de la Federación Ecuatoriana de Fútbol que conocen estos hechos. Vamos a pedir en la denuncia que presentaremos esta mañana que se investigue a la Federación Ecuatoriana de Fútbol y a los clubes que están implicados. El funcionario indicó que además de estos tres casos, se están investigando otros siete. Además, señaló que pedirá a la Fiscalía que se investigue a la Federación Ecuatoriana de Fútbol y a los clubes a los que pertenecían estos jugadores, para así determinar su grado de participación en estos hechos de corrupción. Carolina Díaz, Noticiero Ciudadano. El Consejo Nacional Electoral ordenó a 13 medios de comunicación suspender propaganda y publicidad electoral, notificándolo sobre la normativa y el calendario electoral para evitar infracciones. El Consejo Nacional Electoral, CNE, ordenó la suspensión de propaganda o publicidad electoral a 13 medios de comunicación. De acuerdo con la vicepresidenta del CNE, Nubia Virasís, adicionalmente se notificó a los medios de comunicación sobre la normativa electoral para que no incurran en diferentes tipos de infracciones electorales. De acuerdo con las autoridades del organismo, se han retirado 52 vallas en territorio nacional. A estas se suman 10 más que ya fueron notificadas con un plazo de 48 horas para que procedan a bajarlas. Según la normativa del CNE, cuando se suspende la publicidad no autorizada, se abre un expediente. Y de ser el caso, el Tribunal Contencioso Electoral impone alguna sanción. Cristina Pavón, Noticiero Ciudadano. Vamos al primer corte de esta, la emisión estelar de su Noticiero Ciudadano. Pero en breve, 14 mil operadores esperan calificar este año en el proceso de certificación turística a nivel nacional. Ampliaremos esta información luego de este corte. Ya regresamos. Gracias por continuar en nuestra sintonía. Con base a la decisión tomada por el Consejo de Disciplina de las Fuerzas Armadas respecto a la misiva supuestamente firmada por el Teniente Realpe, el presidente Rafael Correa ratificó su postura en cuanto a que los principios constitucionales deben prevalecer en un Estado de derecho. El Consejo de Disciplina de las Fuerzas Armadas decidió no sancionar al Teniente Ángel Daniel Realpe, ya que él mismo argumenta no haber sido el autor del correo que se refiere en términos ofensivos contra el primer mandatario. Al respecto, el Jefe de Estado manifestó. Sin embargo, en la resolución del Consejo se toma en consideración que el Teniente Realpe argumenta que esos insultos no fueron desde su email. Habrá que investigar. Ojalá así sea. Porque yo conozco al Teniente Realpe. Fue parte de mi seguridad. Y me haría una profunda decepción. Muy joven. Debe estar por debajo de los 30, deportista. Que tenga esa mentalidad. El ministro de Defensa, Ricardo Patiño, explicó cuáles serían las razones que utiliza las Fuerzas Armadas para dejar este caso en la impunidad. Entre otras cosas que no se cumplió con el tiempo. Porque el reglamento establece que alguien, si se entera de alguna falta, tiene que decirlo en 24 horas. Efectivamente, el Ministerio de Defensa, porque no lo hicieron quienes tenían que hacerlo, el Ministerio de Defensa informó sobre esta falta. Y después alguien puede haberse demorado en entregar la información o en conformar el Consejo de Disciplina. Pero ese es su problema. Eso no evita que la disciplina o que la indisciplina sea sancionada. El mandatario ecuatoriano recalcó que no se pasará por alto este tipo de acciones que atentan contra los principios constitucionales. La historia de las Fuerzas Armadas que están probando el pulso a ver si todavía prevalece el poder militar sobre el poder civil. En la patria nueva de democracia plena del siglo XXI, aquí manda el poder civil legítimamente electo en las urnas. Y también sabemos que esto fue orden de un almirante, lo tenemos verificado, que reunió a todos estos consejos para decirle, dejen todo en impunidad, nos vamos a burlar de la autoridad civil. No lo van a lograr. El presidente recordó a los militares que el Estado aporta con el 26% de sus sueldos más el 60% para pensiones jubilares. Según el artículo 147 de la Constitución y el artículo 3 de la Ley Orgánica de la Defensa Nacional, el presidente de la República es la máxima autoridad militar. Carolina Díaz, Noticiero Ciudadano. El mandatario ecuatoriano rechazó el argumento de persecución política que usan ciertos sectores de la oposición para deslegitimar el proceso de calificación educativa de las universidades del país. Tras ser evaluada, la Universidad de Guayaquil alcanzó la categoría B. A propósito, el presidente de la República, Rafael Correa, rechazó el afán de ciertos grupos opositores de politizar el proceso de categorización de los centros de educación superior. Esa es la forma, compañeros. No quejarse, que me midieron mal, que es politiquero, que es persecución política, y todo es cortina de uno, como otras universidades privadas. Ay, no, persecución política, que está mal medido, que ni sé qué. El que es bueno, míralo como quieran y siempre va a sacar de las mejores notas. Para lograr la categoría B, la institución superior logró importantes cambios cualitativos. Acreditar a la Universidad de Guayaquil es como acreditar cinco universidades promedio dado el tamaño. Pasamos de alrededor del 30% de profesores con maestría y doctorado. Ahora existen el 90% de profesores con maestría y doctorado. De 105 profesores a tiempo completo a más de 1.500 profesores a tiempo completo. La categorización de las universidades permite la excelencia académica de la juventud ecuatoriana, garantiza la estabilidad laboral docente y el aporte científico de la academia para el desarrollo del país. Cristina Pavón, Noticiero Ciudadano. Muchas gracias, Cristina. Inició el proceso de certificación turística a nivel nacional. Para este año se espera calificar a 14.000 operadores. El detalle nos informa nuestra compañera Caterina Morejón desde el Ministerio de Turismo. 14.000 personas que desarrollan actividades turísticas a nivel nacional serán certificadas. Este proceso que iniciará en octubre busca reconocer la experiencia del trabajador en el área turística. Así lo destaca Ana Ruiz, secretaria técnica del Sistema Nacional de Cualificación y Capacitación Profesional, CETEC. De esta manera ellos puedan obtener un documento donde se avale toda la experiencia que ellos tienen, todos los conocimientos, habilidades y destrezas para realizar determinado oficio. El requisito fundamental es la experiencia, también va a variar de acuerdo a cada perfil ocupacional. Para la certificación, 17 institutos tecnológicos han sido reconocidos como organismos evaluadores de la conformidad. El proceso lo explica Marta Anchundia del Instituto Luis Arboleda Martínez de Manta. Entonces aquellas personas se acercan hacia nosotros como organismo que vamos a ser los organismos principales para poder certificar esa competencia a través de un proceso primero de inscripción, luego se arma un cronograma para realizar lo que viene siendo unas pruebas tanto teóricas como prácticas para poder certificar a aquellas personas. Para certificar competencias laborales, CETEC y el Ministerio de Turismo realizaron el levantamiento y validación de 18 perfiles en los sectores de alojamiento operación turística alimentos y bebidas. Mucha gente que trabaja en turismo lo viene haciendo por años y lo viene haciendo muy bien pero no tiene un certificado o algo que respalde la experiencia que respalde los conocimientos que tiene lo que decimos o llamamos el saber hacer significa que aquí se abre una puerta muy interesante como para que paso a paso podamos empezar a certificar a la gente que está trabajando en la industria turística. La certificación turística permitirá mejorar la calidad de la prestación del servicio. Estas iniciativas son reconocidas por Iván López, director ejecutivo de Quali Tour. El gobierno ha hecho buenos esfuerzos con relación a temas de promoción y algunos otros y en el tema de la calidad ha hecho un importante trabajo para reconocer empresas e incluso ahora para reconocer a las personas que desempeñan bien su trabajo. Según la encuesta nacional de empleo y desempleo realizada por el INEC el número de plazas laborales en empresas del sector turístico incrementó en 13,6%. Estas estrategias sin duda son una oportunidad de desarrollo que permitirán seguir fortaleciendo el turismo en el país. Caterina Morejón Noticiero Ciudadano El Ministerio del Interior y la Policía Nacional empeñados en incluir a la ciudadanía en las labores cívicas que estos últimos pueden realizar para el mantenimiento de la seguridad y convivencia social pacífica las usó la campaña Cuidando de Ti. Veamos. A través de una feria ciudadana el Ministerio del Interior lanzó la campaña denominada Cuidando de Ti cuyo objetivo fue mostrar las acciones específicas que realiza la Policía Nacional y motivar a la gente a colaborar en la consecución de la paz. Un nuevo programa que me ha gustado y quisiera también convivir porque hay cosas que muchos de los jóvenes que no están viendo en su pantalla que no están viendo en su casa no saben lo que es el duro trabajo de la policía yo tengo un amigo que se muere por ingresar a la policía pero yo ahora he visto el trabajo tan duro es forzoso de ser policía el trabajo de que te pongan un aparato tan grande como lo que hace humo para tranquilizar las manifestaciones entonces es un trabajo muy duro. El evento se efectuó en la explanada del Museo Antropológico y de Arte Contemporáneo jóvenes y adultos disfrutaron de gratos momentos escuchando atentamente las explicaciones que brindaron los uniformados y comprendiendo los sacrificios de esta labor Sí, es bastante ilustrativa y más que nada nos explican cómo en realidad trabajan no es como se ve en la televisión que solo van y paran a manifestaciones sino que en verdad como nos explicó él es el gancho entre los manifestantes y las autoridades y son los encargados de mantener el orden Yo creo que es bastante interesante porque nos da a conocer y para al público pues que a veces uno no se entiende bien entonces las charlas que nos están dando aquí los policías De esta manera la ciudadanía constató el arduo trabajo que realizan los policías de la unidad del mantenimiento del orden HUMO Policía Judicial Grupo de Intervención y Rescate GIR Grupo de Operaciones Especiales GOE entre otros quienes velan por la seguridad de la población aún exponiendo sus propias vidas Carolina Díaz Noticiero Ciudadano Como parte integral del nuevo modelo de gestión penitenciaria el Ministerio de Justicia Derechos Humanos y Cultos puso en vigencia un nuevo sistema de control de ingreso a visitas en los diferentes centros de rehabilitación social en la ciudad de Quito En el Centro de Detención Provisional de Varones en Quito se empezó a aplicar un nuevo sistema para identificar a quienes visitan a los internos de la institución Se trata de una manilla numerada de color naranja que permite un ágil ingreso de los visitantes Nosotros hemos decidido reemplazar a nivel nacional el uso de sellos con estas otras medidas alternativas como son las pulseras vuelvo y repito en los centros que no cuentan con infraestructura nueva y en los de infraestructura nueva a los centros regionales vamos a arrancar con el proceso del uso de biométrico vamos a arrancar todo este proceso piloto pruebas y demás a partir de la próxima semana en lo que es la Tacunga y Guayas Con este sistema se deja a un lado el uso de sellos para la identificación de visitas que ingresan a este centro penitenciario Esta medida se suma a la regulación de horarios para las visitas que se aplica desde hace varios meses Por eso es que hemos hecho distintos modelos para distintos días de visita y así poder garantizar que la cursera no sea vulnerable Obviamente tenemos otros métodos tenemos las cámaras de vigilancia tenemos la entrega de la célula de ciudadanía por parte de los familiares que ingresan y esto va a ser complementado con el uso de la cursera La iniciativa que contó con un estudio previo a través de un plan piloto en la ciudad de Guayaquil hace aproximadamente un año deja atrás viejas prácticas de las antiguas cárceles del país Este proceso innovador forma parte del nuevo modelo de gestión penitenciaria que impulsa el gobierno nacional a través del Ministerio de Justicia Derechos Humanos y Cultos Caterina Morejón Noticiero Ciudadano Gracias Caterine En este momento es tiempo para el segundo corte de este noticiero En breve una nota bastante colorida y turísticamente muy atractiva es que los guayacanes volvieron a florecer en el sur del país Ampliaremos al volver Los restos del obispo Coricaicedo uno de los próceres de la independencia del Ecuador llegaron a la Catedral de Quito Ciudad que fue testigo de sus valientes acciones por conseguir la libertad Los restos del primer presidente de Estado de Quito y prócer de la independencia del Ecuador obispo José Cuero y Caicedo llegaron para su descanso eterno en la Catedral Metropolitana de Quito Como ustedes saben se produce el primer grito de la independencia americana la revolución quiteña que en realidad ocurre la noche del 9 de agosto en donde unos líderes revolucionarios congregan a un grupo de gentes del pueblo en casa de doña Manuela Cañizares y desde ahí planifican el derrocamiento del gobierno colonial piden la participación de los aristócratas criollos para conformar la junta soberana de Quito en esa junta presidida por el marqués de Selva Alegre don Juan Pío Montúfar es incluido como vicepresidente de la junta el obispo de Quito monseñor José Cuero Caicedo los restos del prócer de la independencia llegaron a Guayaquil desde el puerto El Catao de Perú el primero de marzo de 2016 y permanecieron allí hasta su traslado eso puede decir que es un ejemplo para nosotros no solamente de civismo sino también de justicia de espiritualidad y de un gran acercamiento a la gente pobre y necesitada en homenaje al obispo se depositó una ofrenda floral en el monumento a los próceres de la Plaza de la Independencia Cristina Pavón Noticiero Ciudadano La ola de inmigrantes que huyen de la violencia en Oriente Medio sigue creciendo en las últimas horas más de 6 mil inmigrantes llegaron hasta la localidad italiana de Sicilia se dispara el flujo de inmigrantes y refugiados en Italia este lunes han llegado más de 2.300 personas a las costas de Sicilia tras ser rescatadas en distintas embarcaciones que surcaban el Mediterráneo durante el fin de semana fueron 3.400 el espectacular incremento del número de recién llegados a Italia coincide con las quejas del primer ministro griego con respecto al comportamiento de sus socios europeos Europa debe acelerar sus obligaciones decía ayer Alexis Tsipras ¿por qué se hizo este acuerdo? detuvimos flujos ilegales y creamos flujos legítimos ¿y qué son los flujos legítimos? es el reasentamiento desde Grecia y la reubicación desde Turquía y desgraciadamente de los 33.000 prometidos por la UE solamente se han realizado 3.000 el pasado sábado la UE anunció una ayuda de emergencia de 115 millones de euros destinada a los refugiados que aloja Grecia dos días antes aprobó otra ayuda valorada en 348 millones destinada a cubrir las necesidades básicas de un millón de los más de 3 millones de refugiados que viven actualmente en Turquía Hillary Clinton candidata a la presidencia de los Estados Unidos por los demócratas cancela varios actos públicos luego de ser diagnosticada con neumonía la candidata demócrata a la Casa Blanca Hillary Clinton debió suspender sus actos de campaña de lunes y el martes debido a una neumonía que le fue diagnosticada debía trasladarse a California para participar en una recaudación de fondos pero su equipo anunció la cancelación del viaje la noche del domingo su diagnóstico fue revelado tras abandonar antes de tiempo la ceremonia de conmemoración de los atentados del 11 de septiembre en Nueva York por un malestar provocado por una deshidratación el incidente se produjo en la zona 0 de Manhattan cuando Clinton pareció perder el equilibrio y se retiró del acto con ayuda horas después la ex primera dama salió del domicilio de su hija en aparente mejor estado su médico indicó que había sufrido en varias oportunidades tos relacionada con alergias el incidente renueva especulaciones sobre su estado de salud a ocho semanas de los comicios su rival republicano Donald Trump ya había afirmado que Clinton carece de la fuerza mental y física para ocupar la Casa Blanca pero ella desestimó las versiones y mencionó un informe detallado de su especialista que declara que está en buenas condiciones para ejercer la presidencia entró en vigor una tregua entre el régimen y los rebeldes del Siria en virtud de un acuerdo entre Rusia y Estados Unidos horas antes de la entrada en vigor de un nuevo plan de tregua en Siria el presidente Bashar al-Assad afirmó el lunes que quiere recuperar todo el territorio no controlado por su gobierno aseguró que las fuerzas armadas van a continuar su trabajo sin vacilación e independientemente de factores externos e internos el mandatario apareció durante la oración del Eid al-Adha la fiesta musulmana del sacrificio en una mezquita en Daraya acerca de la capital el país y la comunidad internacional esperaban el inicio del cese de hostilidades anunciado el viernes tras semanas de negociaciones entre Estados Unidos y Rusia la oposición siria pedía garantías sobre la aplicación del alto del fuego y conocer los niveles de compromiso de las partes en el acuerdo especialmente de Washington según el pacto las dos potencias que apoyan a diferentes bandos en el conflicto convienen en atacar conjuntamente a yihadistas si la tregua es respetada el sirio alto comité de negociaciones pidió que se aclara dará la definición de terroristas ya que el régimen da esa calificación a todos los grupos que se han levantado en armas contra él y volvemos al acontecer nacional los guayacanes volvieron a florecer en el sur del país desde el fin de semana anterior cientos de turistas nacionales y extranjeros pueden observar el florecimiento de estos árboles nativos esta vez el florecimiento de los guayacanes uno de los eventos naturales de mayor atracción para el turismo nacional tomó por sorpresa a todos es que a diferencia de la última floración que generalmente se da a inicios de año en esta ocasión empezaron a manifestarse hermosas flores de color amarillo en estos días el florecimiento se podrá observar hasta el fin de semana muy seguido no tenemos que esperar un año para que este milagro de la naturaleza nos dé justamente todo eso le vuelve mágico al envellecimiento del florecimiento del guayacán este espectáculo natural se da en el cantón zapotillo ubicado a 261 kilómetros de loja tres son las parroquias rurales zapotillanas que son testigos de este espectáculo natural mangaurco bolaspamba y cazaderos que han venido una variedad de gente a disfrutar del florecimiento y así mismo esperamos que vengan el próximo año más y muchos años más que sigan viniendo a disfrutar de esta maravilla que tenemos si usted desea observar esta maravilla natural no lo dude visite el hoja y sea parte del florecimiento de los guayacanes un espectáculo que solo se puede observar en ecuador el país de los cuatro mundos caterina morejón noticiero ciudadano y esto fue todo en cuanto a la emisión estelar del noticiero ciudadano de este 12 de septiembre nos veremos el día de mañana en una nueva cita a las 19 horas pero quédese con nosotros en tele ciudadana pues en pocos minutos un nuevo capítulo de Ciudad Quinde un abrazo nos vemos mañana